IPRO POR EL PARA Podemos dejar el globo y le mando mascaras VAMOS FUE! YO NON TENGO MASCARAS NO TENGO MASCARAS Pero voy a intentar No, no dan eringa ni nada No, no tengo herida ni nada wey ¿Será este el fin del equipo? ¿Saca puntas? ¿Quieres saber? ¿Dónde es uno? Ve ¡Ey! Hay uno aquí Miguel, hay uno acá Ok, ok, voy para allá Espérate mami ¡Muy bien! ¿Te gusta con él el candado o no? Ahí viene alguien Miguel ¿Pero qué le escuchó? Está un toque Mario, va para allá Sí Se fue por allá, ahí está, ahí está No lo puedo rematar ahí ¿O ha echado ahí? Ok Ahí está Miguel Otro equipo, hay otro equipo que viene Es otro equipo llegándole, va No, 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 no Parro ¿Qué se hizo? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Sí, estos, esos más son Uh-huh Ahí está el otro B Ahí está Ahí está Ahí está Bebé Gil ¡Muy bien! ¡O no! No quiero un expediente Sí, sí, nos quedó por ahí d'estras ¿Pero dónde yo estaba? Joda, pensé que estabas lejos, vos no estaba en el suelo esta tirado en el suelo ahi esta ve ahi esta ve esta tirado en esa palmera wey no le ves la cabeza wey que mira anda ahi esta vey ahi esta ve wey no lo veo ahi ve ahi ve en ese huello esta ahi esta vey mira wey ahi esta vey mira esta cubrido yo no lo veo a esa puta le voy a arruchar yo estoy en aca porque no tengo aqui la botella mía tera la mía anda de escudo no ando no ando la quita el escudo ahi viene alguien mas ahi viene alguien mas muerto muerto el otro esta por aqui creo no esta metido ahi esta metido en ese cuarto ahi esta no quiere salir no ando 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 tirado granada pido ahi estoy viendo estoy viendo dale yo ya me voy a trapear estoy cerca de vos do le a2 le a2 maquine maquine ahi tu es deagt ferras el karma de ese maje si hijo BO